Tenemos que darle caso, seguimiento al caso del doctorcito, que es la persona hija de un influencer de aquí, que está en una situación de justicia por el tema de la muerte de Yosomar Fernández, un joven que estaba de cumpleaños y que fue ultimado, y en esto estaba involucrado el hijo del doctor Nastra. Esto, la población le ha dado seguimiento, esos casos siempre son importantes, porque son casos ejemplificadores de cómo una sociedad se refiere y se dirige hacia este tipo de casos, porque los jóvenes, estamos en una generación interesante, donde los jóvenes van a ver cuál es el destino y qué pasa con otros jóvenes contemporáneos, congéneres, y cómo son los resultados de sus vidas hasta el momento. Así que buenos días para Gaviles Riverón. Bueno, gracias Iván, Nelson, Yamel, felicidades reiteradas, saludos a todo el país y el mundo. Encantado de estar una vez más con todos ustedes, más que el caso del doctorcito, nosotros le llamaríamos el caso Yosua Omar Fernández, porque aquí la única víctima es Yosua Omar Fernández, se podría decir, porque es el que está 7 metros bajo tierra, y su familia, y todo un país, toda una sociedad, hoy están llorando lágrimas, como quien dice de sangre, porque no le van a devolver la vida. Amén de una condena, más allá de una sanción penal que debe darse en este caso, eso no servirá para devolverle la vida, pero sí satisfacerá, o va a satisfacer, lo que es esa sed de justicia que está ávido en este país, y principalmente su familia, y nosotros que le hemos dado seguimiento a este caso. Miren, Yabel Castro, como de costumbre, va a dar los datos actualizados, de qué es lo que está ocurriendo, se presentaron algunas audiencias, algunas informaciones sobre lo que se está posponiendo para después, sobre a qué se llegó a esas audiencias, llame al Castro con los detalles sobre esto. Así es, Iván, nosotros, este es de los casos que, como yo menciono, en muchas ocasiones, nosotros tenemos varios casos que tomamos como nuestros, les damos el seguimiento del lugar, y nos encargamos de mantener a nuestra audiencia informada y actualizada con lo que está ocurriendo en cada caso. Como bien decían, Iván, al inicio del programa, este caso, lamentablemente, será llamado el caso del doctorcito por ser hijo del doctor Nastra. ¿Qué pasa? Que por ello ser personas conocidas, sobre todo su padre, este caso ha querido girar en torno a su hijo, que en este caso, el papel que estaba jugando era lo que se conocía como ser el santero. Muchos no conocíamos lo que significaba esta palabra. Miren a Nelson cómo me mira, con una cara de pregunta. El santero que básicamente era, supuestamente, según las informaciones, la persona que se encargaba de mirar y de observar dentro de lugares públicos, discotecas, como por ejemplo donde ocurrió, lamentablemente, la muerte de Joshua, de observar qué personas podían ser víctimas o qué personas portaban o cargaban con mucho dinero, con cosas de valor y que podían ser, como dije, víctimas para que un grupo de atracadores tomaran a esas víctimas. Supuestamente, como Joshua, como el doctorcito era el santero, pues entonces él procede a llamar a Luis y a Chiquito, que son los otros dos implicados en este caso, para informarles sobre a quiénes personas ellos podían ir a atracar. Recordemos, y por eso digo atracar, por la propiedad que lo estoy diciendo, porque recordemos que Luis, nombre completo Luis Brito Troncoso, hizo un video fugado, ¿verdad? Y mientras él hacía ese video, de manera clara y llana, él dijo que sí, que ellos atracan, pero que ellos no le quitaban la vida a ninguna persona. Pero así, claramente, él lo dijo en ese video, o sea que él roba, pero no roba motor. Entonces, él admite que sí, que él se dedicaba a este tipo de cosas, y aparentemente su cómplice chiquito también, pero hasta el momento la sociedad quedó afectada con este caso. Todo el mundo ha visto a Bertina de Sena. Bertina es la madre de Joshua Omar Fernández, Varga Vila tuvo el honor, ¿verdad?, de entrevistarla en su programa, estuvo aquí en los estudios de Al Tanto, y de verdad que desde el día uno hemos podido ver el dolor en esa madre. Hace unos días, cuando se estaba realizando la audiencia del caso, la grabaron a ella sentada en un banco, y se notaba, o sea, mal. Esa señora estaba mal, muy triste, sobre todo porque lo que más se ha hablado de Joshua Omar Fernández es que prácticamente dentro de sus posibilidades era lo que se llamaría un niño prodigio. Digo un niño prodigio porque era un buen estudiante, era un muchacho que tenía deseos de echar para adelante, de ayudar a su mamá, de ayudar a su familia, de mejorar las cosas de su casa. Hasta eso había mencionado su madre. Ayer, señores, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional propuso lo siguiente, que el juicio de Joshua Omar Fernández lo iban a posponer para este viernes, el viernes 12 de abril en horas de la mañana. Las juezas de este tribunal hicieron un llamado a las partes para que presentaran las pruebas necesarias y para que finalmente, señores, se pueda concluir este juicio. Se dejó abierta la posibilidad de que se cambiara la calificación jurídica de los acusados, pero no se está mencionando aquí al doctorcito. Se dice que a quienes le pueden cambiar esta calificación es a Luis o a Luisito, mejor conocido como Luisito, y a Allison de Jesús Pérez Mejía, que es mejor conocido como Chiquito. Esto lo solicitó el Ministerio Público. Hay una información... Disculpa, Yamel. Eso que trae... Ajá, el doctorcito a la izquierda, el doctorcito a la izquierda, Luis, es el del centro, que fue el que dijo, admitió que era traca, y Chiquito a la derecha, que fue el cómplice en este caso también. Como decía, hay una parte, señores, que ha llamado la atención, y es que esta variación que se propuso, hay una campana que dice que esa variación podía ser para beneficiar a estas personas, que es un tipo de maniobra para que se le pueda dar menos años, menos consecuencias a estas personas, pero supuestamente, según la información oficial que ha salido, lo que se dice es que a los implicados en este caso, o imputados a Luis y Chiquito, en vez de ser juzgados por el delito de homicidio agravado, se van a juzgar por tenencia ilegal de armas, porque se confirmó que ellos tenían armas. Pero Vargas Vila, que se está riendo ahora, oigan lo que están diciendo, y yo quiero que un abogado me diga si es cierto, porque yo no soy abogado. Supuestamente, según la ley 631-16, la tenencia ilegal de armas conlleva una pena de 30 a 40 años de prisión. Yo nunca en mi vida he visto que le han dado 30 y 40 años a una persona por tenencia ilegal de armas, y supuestamente por el homicidio son 30 años. Entonces ahora quieren decir que lo van a cambiar por tenencia ilegal de armas para ver si le dan más, si le dan 40. Ahora, yo quiero que alguien, por favor, que un abogado me oriente y me diga si se le están dando 40 años a una persona por tenencia ilegal de armas, por favor. Yo lo siento, Jamel, que es una estupidez, no lo que tú acabas de comentar, porque tú estás compartiendo una noticia, pero siento que cambiar la figura jurídica, o la mirada legal, o la interpretación jurídica, en la línea en la que lo estás comentando, me parece un agravio, me parece una estupidez. Claro, y lo que la defensa está argumentando es que existen pruebas contundentes de que efectivamente el atraco que se realizó donde, vamos a decir que fue, no quiero decir eso públicamente. Accidental o voluntario. Yo voy a decir sin querer, tú ves, porque se supone que la intención no era quitarle la vida a Joshua, porque él no estaba haciendo absolutamente nada. Como dicen, se le pegó esa bala. ¿Y cómo se le pega eso? Una muerte a una persona, no entiendo. Exacto, eso es más complejo de ahí. Pero, como se ha confirmado que ellos estaban portando armas, y que esto era, por supuesto, que es ilegal, estaban portando estas armas de manera ilegal, pues por eso el Ministerio Público está haciendo esta solicitud, y como dije, repito por última vez, ojalá que un abogado pueda arrojarnos luz de por qué se están tomando este tipo de decisiones en un juicio que prácticamente ha sido social, porque la sociedad está esperando justicia para Joshua Omar Fernández, no solamente su familia, sino toda la sociedad dominicana, y también, señores, hay un grupo de personas que sí, que se siente mal porque el hijo del doctor Nastra sea el que está involucrado en esto, y ha sido un caso que ha involucrado muchísimo Morbo por ser este chico, por el video que se hizo viral también de él mostrando sus partes íntimas, entre otras cosas. Finalmente, señores, pues esta petición implica cambiar el párrafo quinto, el párrafo número 5, por el segundo del artículo 66 de la ley 631-16, que como dije, supuestamente, y lo digo entre comillas, establece penas más severas para casos de homicidio durante un robo con violencia. Eso hay que verlo si realmente eso es así. Pero, Jamel, dentro de un crimen, Iván, tú que estuviste en Estados Unidos estudiando y residiendo, cuando tú desglosas a un crimen, los actores o los involucrados tienen distintos niveles de responsabilidad dentro del crimen. Lo que no entiendo ya con el tiempo que lleva la investigación, porque no se ha descifrado o no se ha logrado saber cuál es el nivel de responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en esto. Nosotros hablamos recientemente, Jamel estaba hablando de esto también, creo que estaba la doctora aquí ese día, no sé si estaba, es sobre el número de presos que tiene Bukele en sus redadas que ha hecho, en ese estado de decepción que tiene en su país, y hablamos de la ineficiencia de los sistemas judiciales, y este de aquí es un ejemplo vibrante de ineficiencia a nivel de procesos judiciales y casos que no se entienden. Aquí hay tres personas involucradas, es muy posible que las tres no tengan el mismo nivel de complejidad o de responsabilidad en este crimen. Eso no se ha definido. Dentro de estos procesos ocurren muchos momentos en que la gente se pregunta, ¿y qué pasa? ¿por qué no dicen? La gente aún tiene la duda, la incógnita, de si realmente ellos se estuvieron involucrados, se tienen la incógnita de si disparó el seguridad de la discoteca. Muchas cosas aún no se saben. Entonces, nuestro país, nuestro sistema judicial, tiene que ponerse las pilas para poder ser eficientes en las cosas que son importantes. Nosotros vemos como aquí estos juicios, este tipo de eventos se convierten en mediáticos, la sociedad le cae encima, y entonces el sistema judicial empieza a moverse. Pero hay mucha gente, como dicen aquí los dominicanos, hay muchos Juan de los Palotes por ahí, que nadie sabe en el limbo judicial que están sus casos. Aquí tenemos tres jóvenes que sean o no culpables, y eso lo dictaminará la justicia. Pero son tres jóvenes que, mientras tanto, no se les está aplicando el proceso debido y al tiempo correcto. Sigue la duda, sigue la suspicacia, siguen las teorías conspirativas y muchas otras cosas. Varga Vila está, mientras nosotros hablamos aquí, haciendo sus investigaciones periodísticas, en este caso judiciales, para precisar algunas cosas sobre este caso. Ahora, nosotros entendemos lo siguiente, sea cual sea la decisión que vaya a tomar el sistema judicial dominicano en relación a este caso de Joshua Omar Fernández, un joven prometedor que perdió su vida de manos de muchachos que no estaban haciéndolo bien hecho, ya sea haber cometido el crimen o atracar, como bien afirmó uno de ellos. Entonces, cualquiera de esas dos no era correcto. Varga Vila Riverón. Bueno, miren, yo quiero quedarme con la parte de la tipificación del delito o del cambio de calificación en sentencias o en casos anteriores, tribunales, ya tenemos algunos precedentes, donde se le ha solicitado el cambio de tipificación del delito o esa variación y, sin embargo, han sido rechazados. Para citar un caso, el de el asesinato del comunicador y narrador Manuel Duncan a manos del exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el CD, el vicealmirante retirado, alburquerque compresa. Se solicitó una variación de la calificación o tipificación de este delito, sin embargo, ese tribunal, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, lo rechazó. No se descarta que ahora podríamos abocarnos a un caso similar, ahora con este proceso que se le sigue a los implicados en el asesinato del joven Joshua Omar Fernández. Y quiero quedarme con este párrafo aquí de lo que tiene que ver con la defensa y lo que está pidiendo el Ministerio Público de esa variación que voy a decir que se esconde detrás de todo eso. De manera responsable lo voy a decir porque nosotros le hemos dado seguimiento a este caso. Hicimos inclusive una gran verdad sobre el caso Joshua Omar Fernández donde realizamos un trabajo de investigación periodística que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube Al Tanto TV. Entonces, esta parte aquí que dice que dice lo siguiente Ante esa solicitud la defensa de los acusados indica que solo el tribunal tiene potestad para decidir o tomar la decisión de variar la calificación jurídica del caso. Eso es verdad. Pero aquí dice oigan esta perla señores oigan esta perla si eso es verdad como dicen los abogados de la defensa de esos imputados que dentro del expediente acusatorio no reposa ningún tipo de arma de fuego. Escuchen esto escuchen bien que no existe ningún tipo de arma de fuego dentro de todas esas páginas en la instancia que está presentando el ministerio público como representante de la sociedad agraviada en este caso de la familia de Joshua Omar Fernández. Siguen diciendo los abogados de la defensa escuchen más porque todavía hay más no se le hizo balística a ninguno de los imputados por lo que nosotros no sabemos contra qué es que nosotros vamos a defender cuando el ministerio público dice que hubo varios disparos por eso es que nosotros estamos buscando que se mantenga la misma tipificación ha dicho Billy Reynoso abogado de Luis Brito Troncoso. Sin embargo Jan Christopher vamos a tratar de contactarlo producción vía telefónica abogado de la víctima dice que con los testimonios de las personas asaltadas ese día existen pruebas suficientes para determinar que hubo un arma de fuego en el hecho es cierto que hubo un arma de fuego porque a Joshua Omar Fernández no lo mataron con un arma blanca fue con tiros fue a balazos es totalmente cierto Jan Christopher hay un arma de por medio pero dentro del expediente acusatorio del ministerio público según los abogados de la defensa de esos imputados no existe la inclusión del arma de fuego ahora a qué se está jugando aquí armar todo un mamotreto toda una treta una estratagema un expediente acusatorio débil para proteger a alguno de estos imputados diga a quién Maravilla el caso de Winsley Vincent Carmona alias el doctorcito se está tratando de manipular de maniobrar en el ministerio público para que la sanción contra este muchacho sea lo menos drástica posible y quiénes están en eso hay que ver quiénes están en eso sabemos quiénes están en eso porque recordemos que él es hijo de una figura pública pero si el ministerio público hace y si la justicia si el segundo tribunal colegiado del distrito nacional permite que esto suceda esto será una mancha más que tendrá el sistema de justicia dominicano de las tantas que tiene de los tantos cuestionamientos que ha tenido de manera progresiva de manera constante de manera sistemática ¿por qué? porque ya hemos tenido otros referentes entonces es necesario satisfacer esa sed y hambre de justicia que tiene no sólo doña Martina de Sena Berroa no sólo el abogado de la víctima Jean Christopher y toda la familia de ese joven que le quitaron la vida sino de toda una sociedad en sentido general que clama que entiende que requiere que ante este caso ante situaciones como esta ante hechos tan lamentables deslenables como este se establezcan sanciones ejemplarizadoras eso es parte de la jugada esa barra basada dije de cambiar la tipificación del delito que no nos vengan con eso ¿por qué? porque no le vamos a aplaudir este tipo de cosas al sistema judicial dominicano que bastante bastante que tiene ya en su lista negativa y es momento de que aquí se fortalezca se robustezca la justicia ¿por qué? porque si damos justicia tardía es justicia denegada pero si damos justicia manipulada también es justicia denegada entonces piensen bien señores autoridades judiciales ministerio público no jueguen con candela no jueguen con fuego ¿por qué? porque la sociedad les va a pasar factura tanto al ministerio público como al tribunal que le corresponde impartir sentencia en este caso Vargavilla está hablando de mamotreto y hay que recordar una pieza clave me parece de este caso Vargavilla recuerden que antes de que estos chicos fueran capturados que Luisito todavía estaba prófugo ellos decían del video del lugar que esos videos de esa cámara nunca salieron que discoteca de este país Vargavilla no tiene cámara que mire hacia el parqueo hacia la entrada de esa discoteca ese video el sol de hoy no ha salido y al sol de hoy en la información que tenemos de lo que ocurrió en el día de ayer Luisito todavía dice que la bala que le quitó la vida a Joshua Omar Fernández salió de la pistola de seguridad de esa discoteca y eso todavía no se ha confirmado no hay video no hay nada y ese sitio ese establecimiento lo que dijo unos días después de lo ocurrido fue que ellos no tenían nada que ver con eso que ellos se quitaban toda responsabilidad que podían tener al respecto y yo creo que eso tampoco puede ser posible y segundo otra cosa importante es tú que hablabas de las armas Vargavilla la defensa de los imputados una de las pruebas que utilizó fue el video que mencioné al inicio ese video que se hizo viral de Luisito donde él explicó a su manera a su forma qué pasó ese día y en ese video que lo tenemos ahí en pantalla que ese fue el famoso video Luisito dijo fue el doctor el hijo del doctor que nos llamó que llamó al taxi y que fue el mismo doctorcito que los entró a ellos dos a la discoteca dijo que ellos entraron a un taxi y que cogieron dos pistolas y que con esas dos pistolas el mismo doctorcito fue que entró disculpa disculpa él estaba grabando desde donde eso en la cárcel escondido él estaba prófugo cuando estaba prófugo que después se entregó a las autoridades lo encontraron yo creo que fue chiquito el que se entregó si el expediente llega si el expediente está viciado si está manipulado si está contaminado entonces vamos a tener una decisión judicial motrenca o contaminada y eso es lo que se debe evitar a toda costa en este proceso buenos días buenos días chicos buenos días a toda la audiencia toda la gente que nos ve a través de una nueva mañana comparta dele click a la campanita en nuestro canal de youtube gracias a esos dos millones de personas que nos ven a través de nuestro canal de una nueva mañana que se suscriben que le dan click a la campanita a ese público de calidad que valoramos muchísimo gracias a todos bueno me gustaría citar a quien según algunas mediciones es la figura de mayor credibilidad y respeto en este tiempo en los medios de comunicación en este famoso ranking de las figuras de opinión de mayor impacto quien lideraba en la posición número uno era Ricardo Nieves no sé si recuerdan en ese ranking en el que también salimos nosotros en la posición número 17 de 100 y quiero citar a Ricardo Nieves precisamente porque cuando tenemos esas ausencias de figuras como la de Freddy Verasgoico que siempre lo extraño lo extraño todos los días lo extraño en cada cosa que veo en la sociedad como productora de televisión siendo él la figura que fue porque uno siempre quería escuchar que decía Freddy de una cosa no solamente por el poder de impacto y de influencia que tenía porque una cosa es ser influencer y una cosa es ser influyente y ser influyente para bien y Freddy Verasgoico lo era pero tenemos a Ricardo Nieves que es una persona el señor lo bendiga le conserve su salud que goza de todo ese cariño aquilatado en su persona la buena opinión y una referencia de una persona con criterio y yo lo escuchaba y veía en estos días algunas consideraciones de él con este caso y él advertía a la justicia que no le pueden salir a la sociedad con un domingo 7 aquí hay una sociedad con que no se le puede salir con cuentos porque si bien es cierto que vemos persecución y lucha en temas de corrupción política y que bueno que se persiga y que se dé al traste con el apresamiento y que devuelva a mucha gente de cuello blanco que sacó dinero de la cerca del estado cuando tú tratas un caso como este que ha herido la fibra más fina del corazón de una sociedad señores ver la madre de Yoso Omar Fernández es una cosa que parte el alma que parte el corazón este muchacho que en los días de su cumpleaños pierde la vida que un día de estos de la semana pasada que se celebró el juicio se hubiese cumplido un año esas son de las cosas y recordando a Freddy de nuevo que se indignaba y lloraba y decía pero Dios mío cómo es posible dónde tú estás cómo tú permites eso bueno no tenemos la explicación por qué pasan estas cosas a gente buena una mujer que crió sus hijos trabajando en casa de familia cuántos ejemplos no hemos visto nosotros de estos muchachos que estaba haciendo lo correcto que estaba estudiando que se acababa de graduar entonces esperamos que se establezca y cuando pasan estas cosas yo como gente de fe digo pues algo bueno debe salir de todo esto y estamos esperando que algo bueno salga de todo esto porque al final no sabemos si esta banda que como bien cita y se ha establecido en este video que estuvimos viendo de lo que dice Luisito acerca de Winslet Vice Carmona alias Doctorcito que los llamaba y los convocaba para que se ganen un dinero vamos allí cuántos otros casos de lo que hemos visto raros pudieron haber sido perpetrados por esta banda por esta bandita ustedes recuerdan cuando mataron al niño en Santiago que venía del aeropuerto en Sicariato quienes estaban ahí detrás y ojalá Melvin buscar esas imágenes cuando el padre del niño que mataron en Santiago estaba dando declaraciones en el Palacio de Justicia los dos que estaban detrás de él son precisamente Luisito y Chiquito Luisito y Chiquito así es o sea y yo me pregunto si aquí hubiese voluntad porque no deberíamos estar investigando solamente el caso del doctorcito el caso de Joshua Omar Fernández que perdió la vida en ese evento si aquí hubiese una investigación exhaustiva y empiezan a desmembrar de de atrás de de atrás de de atrás quizás estaríamos juzgando a estos tres santicos por muchas otras cosas cuántas vamos a investigar recuerdo eventos en Estados Unidos cuando capturan asesinos en serie que después encuentran un caso y otro caso y otro caso hay voluntad y por eso citaba al doctor Ricardo Nieves a esta sociedad no se le puede salir con cualquier cosa porque la representación de la madre de Joshua es la representación de millones de madres que han dejado sus hijos con una tía que han dejado sus hijos con una abuela para irse a internar 15 y 20 años en una casa de familia llanando unos sueldos de miseria a veces llevándose un chin de comida que le dan a donde trabajan para llevárselo a sus hijos cuál es el consuelo cuál es la administración de justicia para esa sociedad ese tejido social que se ve afectado pero cuáles otros niños de 18 a 20 años en vez de estar en discoteca delinquiendo haciendo cuenta de 200 y 300 mil pesos levantándose a las 3 de la tarde porque ellos son bacanos cuántos niños que no han salido nunca a festejar que quizá esta fue la única vez que salió Joshua Omar Fernández porque cumplía años cuántos niños miren ahí eso don Angelito eso es atrás ese chiquito atrás del padre del niño que murió así es miren ustedes se acuerdan ese caso que fue sicariato señores porque es que el país se nos está yendo de las manos yo pienso que si algo bueno debe salir de todo esto con el pesar de la muerte de Joshua Omar Fernández es que investiguemos en cuántos otros crímenes más estaban estos muchachos en cuántos otros más que más podríamos conseguir porque ellos estaban ahí mi amor dentro del paso de justicia como sin nada o vamos a entregarle a este país a las bandas y cualquiera puede tener una banda figuras públicas gente que sale en medios digitales de internet de televisión de radio no sabemos porque aquí todo se ha normalizado aquí se le ha hecho se le ha hecho un culto a la rastrería a la vagamundería a la delincuencia tigres que son tigres y que ellos mismos se dicen que son delincuentes y son figuras de renombre que hay que respetar y que además meten miedo y ejemplo a seguir y ejemplo a seguir entonces señores que esto sirva se perdió una vida y haciendo el paralelismo del sacrificio de nosotros los cristianos que entendemos de Cristo que murió por nosotros a mí no me gustaría que la muerte de Joshua sea en vano y que ahora se esté discutiendo por una tipificación a ver si quien fue si no fue porque ahorita hasta fui yo que me parezca que no estaba ahí o sea empiezan a buscar y a buscar y a buscar nadie fue pero yo invito a las autoridades porque aquí cuando se quiere investigar se investiga y cuando se le quiere dar para abajo a un tigre se le da y si no miren el caso de Kiko Laquema pero es una justicia y es un sistema policial donde el crimen organizado forma parte de la génesis de esas instituciones y persiguen a quienes quieren es una pantomima este sistema judicial junto con el sistema policial o sea es un conjunto de cosas señores y eso salió porque Dios quiso porque Dios lo permitió porque usted sabe cuántas cosas así o cuántas fechorías habrán cometido esos muchachos y no se supo hasta ese día ¿por qué le cayó esa bala? por casualidad porque la justicia divina que está ahí porque yo si es verdad que creo que Dios está mirando para abajo y ahora más que nunca porque hay gente que se pueden que creen que se pueden burlar del sistema todo el tiempo hay gente que creen que son más tigres que todo el mundo que tienen a Dios agarrado por el rabo que ellos mismos son y no es así a Dios no lo agarra nadie mira una cosa Colombia cuando uno llega a la República Dominicana uno dice guau que país más desarrollado en ciertas cosas y es cierto cuando uno va a un hotel a un resort y dice guau pero que lindo las habitaciones que lindo esto que lindo tal que lindo equ fíjate que para tú sentirte orgulloso como dominicano nosotros también deberíamos poner el foco o el ojo en lo que nosotros hacemos mal y quiero voy a decir algo para que luego ojalá que es el objetivo de este programa de que si algo decimos y estamos equivocados alguien nos corrija al respecto fíjense que como se estudia derecho se estudia arquitectura y se estudia medicina hay una carrera una carrera con máster diplomado y magíster que se llama criminología y ahí entra lo que se llama investigación peritaje autopsias y hay toda una rama de estudios respecto a prevención seguridad de derechos humanos etcétera todo eso se estudia el impacto de derechos humanos es decir es toda una carrera profesional para que una vez exista un crimen no se contamine la escena se hagan los exámenes psicológicos se haga una autopsia del cuerpo a las personas que están acusadas se le hagan unos exámenes a ver si hay plomo en la mano etcétera es decir hay toda una cronología de procesos y protocolos que deben suceder entonces la pregunta que yo me hago como dominicano y como ciudadano ¿por qué hacemos las cosas mal cuando podemos hacerlas bien? porque yo quiero negarme a mí mismo que dentro de la fiscalía de mi país no existen técnicos forenses que una vez estas personas llegaron al tribunal digan espérame vamos a hacer todos los exámenes vamos a ir al lugar del crimen vamos a hacer un levantamiento de la escena vamos a ver que fue aquí lo que ocurrió y no estuviéramos discutiendo temas aquí ¿me entiendes? que tú dices pero ¿cómo va a ser que a esta hora en este momento estamos discutiendo si el arma era un cuchillo o era una pistola cuando eso debería estar fuera de cualquier discusión ¿y por qué quiero ir a este punto? porque fíjense que cuando uno como medio de comunicación y aquí va dirigido a veces a mis padres cuando se preocupan mi hijo ten cuidado con lo que dice etcétera etcétera lo digo por dos motivos yo tuve 33 años fuera de la República Dominicana en diferentes etapas de mi vida y no quería volver se lo dijo un día a Colombia acá en Perú yo no quería volver para acá la pandemia hizo que yo volviera para acá y yo una vez estando acá me quería ir de nuevo a Estados Unidos ya no a Chile sino a Estados Unidos pero ¿qué me hizo quedarme? yo algo dentro de mí dije pero ven acá yo durante muchos años he visto cosas que creo que pueden funcionar en mi país y lo que creo que está mal hecho yo podría hacer un aporte y decir mira hay otra forma de hacer esto hay otra forma de investigar un crimen hay otra forma de dirigirse a la sociedad hay otra forma de construir una nación de construir un país entonces yo decidí quedarme aunque todo sea horriblemente mal el caos vial lo que sea lo que pase en este país si cae un cometa yo me voy a morir con todo el resto ahora con esa actitud también yo tengo que decir algo en República Dominicana tenemos que dejar de lado si queremos ser un país desarrollado etcétera la vulgaridad la rastrería y todo lo que decía Colombia ¿por qué? porque tenemos la capacidad yo voy a un mall y se lesionó a Iván Yael y yo veo nuestra juventud y digo wow no todo está perdido ¿no verdad? veo gente que se comunica en forma perfecta sin violencia muy educada muy bien vestida niños sanos también he visto en mi país el día pasado cerca de mi casa hubo una procesión todos con el día del domingo de Ramos un sacerdote iban niños jóvenes detrás universitarios es decir no todo está perdido no toda nuestra sociedad no toda nuestra juventud está podrida pero nosotros sí como medios de comunicación y ahí le digo al Estado no un tema de Miriam Germán Brito ni Funigiene no, no, no por Dios ni siquiera los conozco esta gente pero sí conozco lo que es correcto dentro de un proceso de investigación y lo que me duele como dominicano es que estemos hablando de temas que deberían los profesionales y los técnicos deberían decir no mira Nelson a las 8 y 1 minuto ocurrió el crimen perfecto y qué pasó a las 8 y 5 ocurrió a Talban y a las 8 y 12 se hizo la tarea el problema lo que nos duele como dominicanos es que al parecer nos hemos acostumbrado y me duele a la normalidad es decir a lo que obviamente no es correcto ah no, no importa deja eso así ¿me entiendes? si no, no Nelson ¿para qué te vas a esforzar? déjalo así aquí es así aquí funciona así ojalá que algún día funcione de manera distinta y quiero para terminar decir algo que decía Valgavilla que no puedo estar más en contra en Chile hay una persona se llama Luli que cuando un hijo de ella cometió un crimen ella lo llevó de un brazo a la estación de policía ven él fue quien hizo el crimen señores ¿y quién es? mi hijo ella lo llevó y él está preso el niño es decir si a mí un hijo mío yo tengo 4 hijos Dios te libre comete un crimen créanme por Dios que yo lo agarro del brazo después decirle 30 mil vainas y le digo a la policía aquí está este delincuente ¿no es verdad? y hemos visto todos los dominicanos y en diferentes partes de América Latina que cuando un hijo no sirve la madre dice gracias Dios porque me quitaste este cargo de encima es decir no podemos lo que no quiero es que se siga diciendo el hijo de fulano para no mencionar nombre porque no corresponde los pecados en la vida los crímenes son individuales si yo cometo un error no puede decir el hijo de Esteban no es Nelson Enrique Valdés que cometió un crimen y hay que individualizar las responsabilidades en la vida no es el hijo de Colombia el hijo de Varga Vila no no por favor quiero saber el nombre de la persona que hizo el disparo y no quiero que digan el hijo de a mi no me importa de quien sea hijo y no me debe importar como individuo de quien diablos es hijo aunque sea hijo de Abinader si cometió un crimen debe ser juzgado pero ojo y es lo que decía cuando comenzó la mañana hay niveles de responsabilidad Iván y lo conversamos dentro de un crimen el que disparó directamente al cuerpo a la cara no lo sé él lleva una cantidad de años la persona que estuvo afuera observando y mirando que pasaba no puede tener la misma cantidad de años de que él dio el disparo ¿no es verdad? hay una estructura de daños etcétera que está catalogada dentro de la justicia y es lo que habría que mirar y revisar porque lo que tampoco queremos ni el hijo de X ni los demás involucrados queremos que pague el que tenga que pagar queremos también enviar un mensaje a los niños que no están haciendo nada en su casa y que dicen vamos allí a robarle dos mil pesos a Nelson chicos ese no es el futuro yo vengo de un barrio yo nací en la Juan Evangelita Jiménez número 54 barrio de mejoramiento social yo no nací en Bélgica ni nací en Suiza nací en un barrio donde se cargaban potes de agua y donde había un chico moreno que arrastraba un tanque de agua donde se vendían helados en fundita a dos casas mía la señora María yo vengo de un barrio fui a un colegio en un barrio fui a una secundaria gratuita es decir todos venimos de abajo y eso no justifica que mañana nos convirtamos en un criminal o que se justifique mi actitud porque nací en un barrio pobre eso no tiene nada que ver nuestro origen no nos determina como personas yo estoy de acuerdo siempre lo he dicho y lo he dicho desde el principio que aunque los titulares y lo que venden son los titulares llame más el hijo del doctor Nastra involucrado en el asesinato de Josomar Fernández no deberíamos citarlo como hijo de ahora cuando sale también de quien es hijo y de la forma en que se da la noticia y se descubre el caso en un país donde vale tanto ser hijo de en un país donde vale tanto ser hermano de en un país donde vale tanto ser mujer de y si no fíjense en política cuáles son las gentes que han ascendido en política salvo muy pocas excepciones ahora mismo en el partido de gobierno son todo oposiciones de apellidos heredadas o sea en este país lamentablemente Nelson el mérito propio tú sabes lo que me ha costado a mí levantar mi propio nombre yo lo sé Colombia Alcántara sin cobijarme de un hermano que tengo famoso antes que yo sin tener ningún otro padrino sin mencionar ni siquiera eso que hay gente que me ha dicho es más a veces yo me presento solo como Colombia tengo una amiga que me decía tú tienes que decir tu apellido ese apellido pesa mucho años atrás cuando yo empezaba o sea que aquí vale mucho ser hijo de quien si yo Somar Fernández fuera hijo hermano de alguien este caso no tuviera un año dando vuelta para desgastar esa pobre mujer que ganará 20 mil pesos en una casa de familia y esta justicia quien le aguanta y quien aguanta una justicia cara mala y tardía tenemos llamada una justicia de M antes de la llamada yo quiero dar una información que está publicando el ministerio público que es muy importante a propósito del caso ojo con esto si es así ya entonces el ministerio público logró su objetivo de la variación de la calificación jurídica a los imputados no habla el caso específico de 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 Luisito sino habla de todos los imputados y está publicado en la página oficial del ministerio público pgr.gov.do titulado de la siguiente manera ministerio público logra variar calificación jurídica a imputados por muerte de Joshua podrían enfrentar pena de 30 a 40 años está cuando usted accede a la página del ministerio público ahí está la primera información que da cuenta sin embargo los diarios en el caso de algunos que son más conservadores han dicho no han divulgado esta información se han limitado a publicar la solicitud que hiciera el ministerio público de variar la calificación jurídica de este caso hemos tratado de establecer contacto con el abogado de la víctima Jean Christopher Fernández para que nos arroje luz en este caso para escuchar también su posición si está de acuerdo en este en que se ha acogido este petitorio que hace el ministerio público pero ya el ministerio público lo está dando como un hecho lo está dando como bueno y válido y lo titula y ha despachado inclusive una 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 nota de prensa a los medios de comunicación estableciendo de que ha logrado variar la calificación jurídica de este caso entonces hay toda una nebulosa toda una serie de cuestionamientos tal y como señalaba Nelson es un asunto que no debería estar a esta altura de juego sobre el debate nacional el tema de la herramienta que se utilizó para acabar con la vida de Joshua Amor Fernández ¿por qué? porque aquí la justicia dominicana es al revés como casi todo es al revés primero se presenta el caso y luego entonces que se presenta el caso el expediente se inventan 50.000 10.000 5.000 2.000 1.500 200 100 150 páginas y después entonces que comienzan las investigaciones pero por Dios que justicia de mierda es que vamos a seguir teniendo aquí en la República Dominicana y excusenme el término tan temprano primero se presenta el expediente motrenco débil carente de fundamentos en muchos casos aún teniendo el hecho punible pero si tenemos unos fiscales que en algunos casos no quiero generalizar pero tenemos algunos fiscales que son indignos son sinvergüenzas son charlatanes son corruptos son bandidos delincuentes igual que algunos miembros de la Policía Nacional que no merecen ser fiscales y que además son vagos algunos de ellos entonces como diablos como demonios presentan primero un caso un expediente y después que entonces que van a investigar pero por amor a Dios primero investigue haga las investigaciones las indagatorias las pesquisas de lugar y después entonces someta el expediente bien robusto bien fundamentado bien argumentado para que no se caiga a toda luz eso eso parece indicar que es a propósito como parte de ese mamotreto de esa treta eso es revolucionario los números están en pantalla para las llamadas a las personas que tienen sus opiniones sobre este caso el tema de justicia tenemos una llamadita desde ya que no se habla de donde adelante aquí Valerio bendiciones para todos felicitando a Yamed por su cumpleaños gracias me la bendiga y me la heredé muchos años de vida amén sigan así sigan así porque como persona por ustedes es que yo tengo fe en este país amén gracias que Yamed se comprometió en estos días con relación a este caso es doble la felicitación debería ser un día de celebración nosotros los padres no todos adelante tenemos la culpa en realidad porque cuando nosotros somos personas públicas y tenemos fama y tenemos todo nos olvidamos muchas veces de nuestros hijos le damos todos los gustos todas las cosas un buen padre no es aquel que en verdad le da todo a sus hijos un buen padre es aquel que le dedica tiempo de calidad a sus hijos que no debe de ser entonces si ustedes se fijan generalmente los padres la mayoría tienen la culpa de cómo actúan sus hijos porque un muchacho de 18 años debe de estar pensando todavía en su estudio no es que no salga con unos amigos ya sea a una discoteca o lo que sea pero hay que tener cierto control sobre ese tipo de cosas así es muchas gracias Valerio por su llamada vamos también en las llamadas que recibimos a propósito de lo que decía Varga Vila verdad que el ministerio público ha logrado la variación jurídica en el caso de Joshua y a los imputados se le puede pues otorgar una pena entre 30 a 40 años a los tres a todos los implicados verdad vamos a ver que dice la gente cuántos años espera usted que le pongan a esos tres angelitos con quien hablamos y de donde buenos días bendiciones para todos amén muchas felicidades a Jamel gracias envíale su regalo también por su cumpleaños la viena a tres de muy linda todas sus fotos por tu compromiso y por tu cumpleaños gracias gracias esa boda viene que sea una boda que sea una invitación para todo el público de este gratuoso programa la joda del pueblo la joda del pueblo miren con respecto al tema del doctorcito y como ustedes dicen tiene toda la razón debe de mencionarse el caso Joshua pero hay que mencionar al doctorcito porque es así estamos en República Dominicana y aquí ya ustedes saben sobresalen algunos nombres pero lamentablemente y digo lamentablemente porque le tocó en este caso al doctor Nastra y él es su padre y todos los padres nuestros hijos nos duelen él va a buscar alguna forma de ayudar a su hijo no estoy diciendo que él sea responsable de eso ese niño tiene pero sí públicamente aconsejo al doctor Nastra que trate de manejar manejarse en esa situación ¿por qué? porque ese niño lo que hizo debe de tener consecuencias porque todos sabemos que él está involucrado tal vez no fue el que disparó tal vez no fue pero él está involucrado y ese niño lamentablemente no ha demostrado ningún ni la más mínima conciencia de arrepentimiento según lo que se ve lo que se muestra y eso sacar a ese niño de ahí o no darle la merecida sanción que lleva judicialmente eso muchacho va a salir un delincuente delincuente y Dios que me perdone porque tengo un hijo muchas gracias por su llamada querida a veces mejor quedarse adentro que afuera miren señores esto esto como lo menciona la televidente es importante se admite y se entiende que los hijos duelen porque son carne de su carne así dice mi madre pero a nivel social a nivel del impacto que esto puede tener tanto para la figura que es colega nuestro comunicador doctor Nastra que hace temas en youtube nosotros tenemos una plataforma también de youtube y sabemos el esfuerzo que él ha hecho sobre todo de colega suyo sobre todo para salcir porque es de youtube como nosotros pero mío no bueno entonces como les decía no que no sé si podemos ser colegas porque un canal insignificante como el nuestro con un millón y medio de visualizaciones ante los 20 millones que él maneja quizá ni ahí somos colegas quien nos hable desde donde si buenos días buenos días bendiciones Rafael desde con Érico adelante quiero decirle quiero decirle en República Dominicana en el país hay que repararlo hay algo que el hijo de Nastra lo estimamos mucho y lo queremos mucho pero hay que hacer justicia y también vi el caso de Peguero Peguero estaba ahí con el hombre ese de la inmobiliaria y la gente de aquí de Estados Unidos ese señor hay que incautarle la casa porque en Dominicana no se puede estar en el país hay que repararlo no podemos dejar de caer el país comprende allá la gente cree que el país es un juego y para que la gente invierta en el país hay que dar cárcel hay que meter presos a todos los delincuentes que hayan bendiciones para todos gracias gracias hay que incluir la pista del aeropuerto con la reparación y hablando de reparaciones imagínese usted que reparación van a tener estos chicos no se las edades de Luis y de chiquito pero como bien decía quien nos llamaba anteriormente el doctorcito lo que tiene son 18 años como va a salir de la cárcel después de que le canten lo que le van a cantar aquí no hay reforma aquí no se reforma nadie con quien hablamos y de donde buenos días le habla Luis hablamos desde Miami adelante Luis señora yo no sé si usted ha visto que lo que pasa con el ministerio público es un patrón que se ha visto en todos los casos incluso que se están llevando porque hemos visto que el ministerio público comete el mismo error donde lleva acusaciones apresuradas y donde no investiga vemos como recientemente en el caso calamar a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo el juez le denegó la oportunidad de extender el caso y que lo que ha pasado con este caso de Joshua Omar Fernández lo mismo que ha venido pasando con todos los casos que hemos visto como el ministerio quiere trabajar apuradamente sin necesidad sin investigar y sin una base porque lo primero que yo entiendo como ciudadano que debió pasar fue de que la casa donde vivía el doctorcito debió haber sido haya nada porque nadie sabe que cantidad de cosas se pudieron haber encontrado en esa casa y eso nunca se hizo o sea es una investigación que consta con pocos allanamientos y con poca información y yo creo desde mi punto de vista que se está apelando a que el corazón del juez decida que se debe hacer en ese caso brillante llamada y por eso yo citaba a Ricardo Nieves por lo menos a nivel social gente de alta valía está haciendo la presión social y mediática porque es verdad lo que usted acaba de decir en algunos casos solamente o por la presión social que cogen los jueces que la acogen y el mismo ministerio público o por lo que Dios le dicta en la conciencia del juez ciertamente o sea esta llamada no pudo ser más específica a eso le llaman populismo judicial o populismo penal parece ser que este caso este expediente está diseñado para que se caiga ante el tribunal que lo está conociendo o que la sanción sea venina ahora Dios no puede ser burlado eso es lo único que yo tengo que decir si la justicia no es justicia yo si creo en ese que está allá arriba que lo ve todo porque hay gente que cree que se puede burlar del mundo entero mire aunque usted lo valide la sociedad aunque usted sea el gallo que mamea aunque usted tenga Dios agarrado por el rabo aunque usted mismo se dé por el pecho y maneje dinero influencia conexiones controle la calle y controle a nivel del efectivo al sistema Dios está ahí arriba eso es lo único que yo sé y hablando de burlar le voy a dar un dato el caso Medusa lleva tres años y al cuarto año se cae buenos días quien nos hable desde donde buenos días habla Víctorcito Ramos desde el residencial Tierra Llana primeramente muchas felicidades que el señor te dé mucha salud y bendición gracias adelante Colombia te felicito por tener ese prestigioso programa con todos esos colegas se solidarizan con nadie señores con 40 años que le metan a esos delincuentes asesinos con eso basta hay que hacer justicia y con si ustedes vamos a ponerlo como ustedes por otra cosa en nuestro país la mayoría son bocinas pero señores gracias gracias que llamada victíquico verdad si brillante miren yo digo supóngase que no disparó el doctorcito ni chiquito ni Luisito a que usted sale a tracar armado cuando una persona sale a tracar armado está dispuesto a quitarle la vida a quien sea o sea el ladrón es tan malo no es solo por lo que se roba sino por lo que es capaz de hacer por lo que está programado para hacer y yo quiero dejar esto abierto porque no se investigan cuantos más de los casos de asaltos en discoteca de atracos en lugares específicos en este sistema de ir a chequear una persona con influencia quien era que estaba manejando el dinero quien era que estaban buscando la champaña con la velita para después llamar vengan a cogerlo yo aquí fue que aprendí lo que era un santero un bendegente en este caso o sea hay una cosa que está sucediendo en las calles con quien hablamos y de donde Robert se bebió un cafecito cuénteme buen día José Rubén este Colombia resaltar cuando dice Valga Vila no somos colegas no todos somos iguales estamos juntos con los reúnen los felicitos gracias totalmente Iván te equivocaste hay que preguntarle hay que preguntarle Iván Gavila de una vez dijo colega mío yo le quiero preguntar porque también hay gente que cree que es amigo de uno hasta que uno progresa y uno le ve la envidia yo le quiero preguntar a algunos no me juchen que eso ahorita para el tanto ahorita que vengo fuerte a las 11 algunos colegas claro que va excelente brillante felicidades máximas de nuevo entre comillas algunos colegas yo le quiero preguntar a qué escuela de periodismo fueron a qué escuela de comunicación social fueron porque mi matrícula de la universidad autónoma de santo domingo y también nuestro 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 cabnet del colegio de periodistas del sindicato nacional de trabajadores de la prensa profesor del IDP del instituto dominicano de periodismo que también tuve el honor de pasar por esa aula e ir al pupitre y después estar delante del pupitre impartiendo docencia sin embargo le quiero preguntar todo eso sin embargo y por eso que yo digo que la sociedad en su conjunto debemos revisarnos cuáles son los ídolos que yo digo que son ídolos de pies de barro que hemos levantado a la gente que se le hace pleitesía no solamente desde los muchachos de abajo que aspiran a hacer porque señores yo te voy a decir una cosa nosotros no hay que criticar a nadie ni la forma en que nadie cría ni la forma en que nadie se maneja pero como que un muchacho de 18 años va a una discoteca y explota 70 mil pesos en una noche para la mamá de Yoso juntar 70 mil pesos tiene que trabajar 7 meses con dormida entonces es una sociedad que nosotros es una sociedad que está podrida en complicidad con el conjunto de todo lo que asistimos en ella tenemos una llamadita con quien hablamos saludos si buenos días le habla Samuel García de Carolina del Norte adelante Carolina del Norte un abrazo por ahí gracias igual miren la justicia dominicana realmente no sirve y hasta que no sea una limpieza total no va a funcionar igualmente con los delincuentes usted agarra al delincuente a los dos días está suelto ¿cómo va a funcionar un sistema de esa manera? tenemos que limpiar la justicia por completo por completo hay hombres y mujeres serias hay sus excepciones pero realmente la justicia dominicana no sirve si usted tiene mil pesos usted sale de la cárcel si usted agarra un haitiano antes de llegar a la frontera si suelta cinco mil pesos está suelto yo tengo prueba yo tengo prueba de eso no sirve la justicia dominicana muchas gracias hay que hacer una transformación muy bien permítame decir al televidente que llama que aparte de que la justicia no sirve cuando entran a las cárceles que si la justicia tiene la suerte o la dicha de aplicar ahí entran a profesionalizarse y a salir de ahí con phd en delincuencia y en negocios ilícitos que se practican desde dentro de la cárcel los teléfonos siguen abiertos que bueno que Iván dice eso porque miren ahora me voy yo a cantar y me voy a llorar y que justicia vamos a lograr si esa gente le cantan 20 o 30 años si los delincuentes y los actos delictivos más grandes se hacen desde las cárceles usted sabe cuanta gente ahí les roba identidad le hace le saca dinero del banco mandan a sicariato ojo desde la cárcel o sea que yo a veces digo pero será que Cristo vino y no dejó porque uno mira por todos los lados y uno dice ¿quién podrá defendernos? tenemos otra llamadita bien buenos días buenos días se me cayó ahorita cuando estaba hablando resaltando lo de Varga Vida en Colombia Nelson la canción de Enrique Dicepro Cambalache cantada por João Manuel Ferraz eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad Cambalache cualquiera es un ladrón cualquiera es un señor y otra cosa a esos influencers con comillas grandes las autoridades con comillas grandes que no funcionan le dan entrevistas y le dan adquiesesia lo hace sentir el federal en esta sociedad de ahí que al comento Cambalache porque estamos todos reburgados entonces usted cosecha lo que siembra esa es la sociedad que estamos sembrando y dándole adquiesesia porque yo veo autoridades recién pasadas dándole adquiesesia porque yo conozco la trayectoria suya Colombia la de Iván Yael la de Varga Vila Nelson fue una gente decente la joven no tuvo mucho placer de conocer su trayectoria pero yo veo gente desvirtual a todos los de los decentes que las autoridades si le dan adquiesesia entonces no nos quejemos cuando esos frutos salgan y den y den su fruto vamos a darle un aplauso gracias por su llamada permíteme decir permíteme decir no que deje su teléfono para que sea panelista de aquí permíteme decirle que Cambalache dice una línea que el que no roba es un gil o sea esa canción describe lo que pasa en ciudades como la nuestra y eso es muy deplorable el que no roba es un gil Cambalache caballero y por ahí es un poema bellísimo fuera de esa canción verbosísimo entonces lo que piensa Cambalache que el que no roba es un gil una sociedad que si usted aquí hay una P de pariguayo pero la otra P el que no roba en una nación como esta es un pariguayo por no decir pendejo al aire miren les comento esto la opinión que tiene mucha gente sobre la sociedad dominicana nosotros Nelson habló al principio y me motivó mucho lo que él dijo que no todo está perdido otra persona llamó y dijo que felicita al elenco de Nueva Mañana y a Colombia por este emprendimiento que no es bocina de nadie que no se está vendiendo a lo mejor postor nosotros esto ha costado mucho y quiero enfatizar esto rápidamente ya para pasar con los chicos esto ha costado mucho este esfuerzo que se ha hecho para poder tener un medio propio nuestro con criterios muy definidos por los valores que identifican al tanto TV esto no ha sido fácil no ha sido fácil ha costado mucho ha habido momentos que uno dice hasta cuándo es pero gracias a Dios y a la buena fortuna de la gente que nos sigue lo estamos logrando adelante chicos y no solo eso Iván que no ha sido fácil porque cada quien tiene su historia tú sabes cada quien tiene su todo el mundo tiene su historia todo el mundo tiene su testimonio de lucha y nosotros somos muy dichosos pero fuera de eso que tú dices hay un efecto yo creo que hasta milagroso porque en medio de los que estamos esto es un milagro mi carrera el sostenimiento en estos 20 años de mi carrera es un milagro mi vida económica y financiera es un milagro y la gente que no cree en milagro que solo cree en maldad tiene que tener muchas preguntas de cómo se sostiene esto si es un milagro Dios me tiene de pie yo creo en Dios yo creo en lo bueno dice Facundo que si los malos supieran que buen negocio es ser bueno serían buenos aunque fuera por negocio porque es que la maldad no camina lejos es que la maldad si no cae por un lado cae por otro al Capone se la sabía toda y acabó con el mundo y es el tigre más tigre y al final lo cogieron porque el sistema siempre te agarra no importa lo mucho que tú corras lo mucho que te camuflajes el sistema siempre te agarra y yo siempre he creído en que es mejor crecer hacia abajo es mejor a veces que te denosten como que tú no tenés nada que tú vales poco y en este medio de comunicación donde el que tiene más views es el que más vale no importa haciendo qué no importa si tú lo haces comprando los views no importa si tú lo haces degradando la sociedad manejando morbo haciendo violencia promoviendo antivalores promoviendo antivalores mira el hecho de que yo quizás no pueda manejar 20 millones de visualizaciones no es porque yo sea menos inteligente que los que lo hacen porque de esa forma cualquiera lo hace después de haber dado ocho físicas ocho matemáticas por no decir la cantidad que tiene el pensum de ingeniería industrial eso no me hace menos sabia eso no me hace tonta que yo no decida usar artimañas que yo no decida o sea hay cantidad de mujeres que yo las respeto que tienen mayores facilidades que yo que tienen un cartier yo digo eso yo no tengo reloj que tienen carteras de marca que andan en jipetones yo tengo todo eso mismo que tienen esas mujeres en mi fisionomía y también lo sé usar por ejemplo pero decidí no hacerlo o sea el sabio no es más sabio porque es malo el que hace maldad no tiene más éxito porque es malo no significa que los otros no sepan hacerlo ahora cada quien decide su camino y yo respeto a cada quien y los que creen en la suerte también que dicen hay que tener suerte la suerte es la combinación de talento trabajo preparación con oportunidad